Hola, en este vídeo de recomendación de blogs vamos a hablar de la temática de literatura, poesía, así por englobarlo todo, letras. Gente que escribe, ya sean historias, poemas... Entonces, antes de que se me olvide, que siempre os digo al final y hay gente que no llega al final y no se entera, en el próximo vídeo puede aparecer tu blog. Sí, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues en la información del vídeo que está justo debajo, le dais a mostrar más y ahí os voy a dejar el enlace al vídeo donde os podéis apuntar. ¿Por qué? Porque mucha gente me envía correos y no, quiero que me lo escribáis ahí, para que yo siga un orden, vea todas las temáticas y veáis lo que tenéis que hacer para que os pueda recomendar, que es muy fácil. Y vamos a empezar con Daniel Elsan, no, Daniel Elsan, que nos dice Hablo de la vida y la poesía, que al fin y al cabo son lo mismo, admito y autorizo que se hable de mi blog desde este canal y el blog se llama algoquescribí.blogspot.com Aquí lo tenemos. Aquí tenéis las entradas que va haciendo. Podéis también ver el formato del blog en diferentes maneras. A mí directamente se me ha puesto en CDBAR, pero podéis poner el clásico o el que queráis. Es una plantilla dinámica. Aquí tenéis, pues, para darle a me gusta y compartirlo. Tenéis, como veis, que lo he visto antes aquí, se publicó hace cuatro días, así que lo actualiza. Os recomiendo que entréis, que cotilléis. Os recomiendo que lo he visto antes, así que lo he visto antes, así que lo he visto antes, así que lo he visto antes. Tiene más cosas, podéis verlo también en la, voy a poner clásico, uff, no sé habéis oído el trueno que acaba de caer. Me molesta mucho, que yo entiendo que os guste, pero yo ya, como está esto aquí, ya no puedo subir y bajar. O sea, es molesto. A mí me molesta. Y aquí lo tenéis. Podéis poner otras. Yo es que, ya os digo, aquí podéis cambiar. O, al siguiente, en la siguiente entrada. No quiero leer nada. Quiero que entréis vosotros y lo cotilléis, a ver las cosas, veis, tiene bastantes. Papiros, papiros, bueno. Lo dicho, espero que entréis, repito el blog, algoquescribí.blogspot.com Os voy a dejar también el enlace, dentro de la, del... Uff, que estoy flipando con los tronacos que hay. Os voy a dejar la, el blog, la dirección del blog, en la información del vídeo, le dais a mostrar más, y ahí os lo voy a dejar. El siguiente que tenemos es a New Reality, que nos comentaba, hola, mi blog se trata de libros, de reseñas de libros, señas, escribo, los datos básicos del libro, la sinopsis y mi opinión personal. Y dejo unos enlaces donde puedes comprarlo. Subo cada semana una reseña y otra entrada, sea invitándolos a un concurso, recomendando algo, etc. Soy nueva, lo creé el día 24 de mayo de 2014 y me gustaría crecer. Este es el link, el link, mi eterno amor por los libros.blogspot.com Autoriza que se hable, a que hables de mi blog, besos, besos para ti también. Y aquí lo tenemos, mi eterno amor por los libros.blogspot.com Aquí lo tenemos, en tonos beige, con su ratón, bueno, ratón, cursor, mouse personalizado. Como veis, sí que sube libros, o sea, sí que sube entradas, perdón. Aquí os va diciendo las entradas que subieron en septiembre, agosto, en julio, junio, mayo. Como bien dice en la introducción que puso en el vídeo, esta recomendación lleva poquito tiempo. Pero bueno, aún así ha subido cosas, ha subido libros. Uy, 50 sobras de Grey. Y os invito a que entréis, a que le copiéis, a que le comentéis, porque eso, como he dicho antes, siempre diseñado por el cocodrilo enorme. Como siempre os digo, me gustaría que entrarais y le comentarais, ¿ves? Tiene comentarios, o sea, es que es eso, comentar, porque eso es lo que anima a entrar y decir Uy, tengo comentarios, a ver qué me han dicho, a ver, tal, no voy a entrar, si queréis ver lo que le ponen, pues, entráis y lo veis. Eso es lo que anima, lo que hace que la gente quiera continuar escribiendo en los blogs, haciendo vídeos, o sea, eso. Bueno, luego diré algo, pero de momento, esto, repito el nombre, mieternoamorporloslibros.blogspot.com No quiero, en este caso, enseñaros mucho las entradas, porque como son opiniones y tal, prefiero que entréis, Leáis vosotros las opiniones, a lo mejor habéis leído el mismo libro que ellos y os gustaría comentarlo, pues, todo eso. Y por último, pero ponéis yo no menos importante, como os digo siempre, el de Francisco Miguel Rodríguez Martín, que nos decía Hola, mi blog es literario, incluye anime, manga y cine. En él también se habla de temas sociales, la influencia de lo que leemos y vemos en ellos. Te autorizo para que hables de él y te agradezco que me ayudes a darle forma y que le dé calidad a este renovado blog. Se llama francisco, no, franciscforcopola.blogspot.com Mi generación nos nació con un ordenador debajo del brazo y nos resulta más complejo adentrarnos en las nuevas tecnologías, aunque deseamos hacerlo. Un saludo y de nuevo gracias. Bueno, gracias a ti por comentar y participar. Repito, franciscforcopola.blogspot.com Aquí lo tenemos, aquí tenéis los datos personales, no habría información sobre Francis, tenéis aquí el índice, página principal, sus favoritos, lo mejor del mes, novelas gráficas, anime y manga, pelis, cortos, momentos random, colaboraciones. Aquí tenéis, pues, como veis, tiene cositas, lo que está leyendo, libros de vampiros y otros chupasangres. ¿Veis? Está bastante completo, como veis tiene bastantes cositas. ¡Uy, qué cosa! Los animalitos. Os invito a que entréis y cotilleéis, voy a leer un poquito y que dice que es un lector aficionado al buen café, al chocolate, a pintar, a dibujar. Y a emborranar paredes. Me gusta compartir lo que leo y sentir que leer nunca pasará de moda y ya os dejo para que continuéis leyendo vosotros. Aquí en sus novelas gráficas. Cuenta. Bueno, quiero que entréis y cotilleéis, ya os digo que en este tipo de cosas que son sobre todo opiniones y tal, lo que me gusta es que entréis vosotros y les comentéis. Os repito, francisforcopola.blogspot.com Y ahora deciros que se me ha olvidado lo que iba a decir antes que he dicho. Ahora luego al final lo digo, pues ya no me acuerdo. Es lo que suele pasar, así que solo os voy a decir otra cosa. Y es que os agradezco mucho que sigáis mis vídeos, que participéis, que comentéis, que todas estas cosas que a lo mejor para vosotros son tonterías. Escribir un comentario y poner gracias o darle a me gusta, que tardáis un segundo en hacerlo o suscribiros. Para vosotros a lo mejor no es nada, pero para los que hacemos los vídeos o los blogs es mucho, porque nos da las ganas de continuar haciéndolo, porque vemos que se valora nuestro trabajo. Así que por eso, como sé lo que es, os puedo decir que seguro que toda la gente de los blogs que recomiendo y de otros blogs que no recomiendo también, os agradeceríamos que comentarais, que nos comentarais, que nos dijierais que os parece, que podéis mejorar, que os gusta. Siempre desde el respeto, porque tampoco estamos aquí para unas críticas, no críticas, sino insultos, ¿vale? Porque pues igual que la gente quiere que le hablen con respecto, pues todo el mundo hay que hablarse con respeto y ya está. Así que nada, os agradecería, dicho lo anterior, que le diréis a me gusta al vídeo y si no lo habéis hecho aún, que os suscribáis. Nos vemos en próximos vídeos y espero que os apuntéis al vídeo de recomendación de blogs.